Corazón Serrano Tu papá no quiere que salgas conmigo Dice que yo no soy un buen partido Que te tengo distraída Que te pasas todo el día con un mal amor No le vas porque dicen que no estudias Que a mi edad no hay que enamorarse nunca No comprenden que me amas Y me importa poco y nada Que nos digan sin parar Amor reverde Así nos llaman Y no comprenden Cuando se ama Amor reverde Dicen que somos Quieren prohibirnos Pero ni locos Dile que Aunque te lleven a otro sitio Señor, yo por ti Jamás conoceré el olvido Que no van a censurarnos Aunque me pongan bajo llave Que nos digan que es nomás Amor rebelde Amor rebelde Así nos llaman Y no comprenden Cuando se ama Amor rebelde Dicen que somos Quieren prohibirnos Pero ni locos Amor rebelde Así nos llaman Así nos llaman Y no comprenden Cuando se ama Amor rebelde Dicen que somos Quieren prohibirnos Pero ni locos Pero ni locos Amor rebelde Dicen que somos Dicen que somos Quieren prohibirnos Pero ni locos